¡Gosando, gozando! 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 tú me quieres, por eso no me atrevo a hablar, María mueve la cintura, María yo te estoy mirando, tu pelo sin querer perfuma, María cuando estás bailando, pero María, que dirán la gente que dirá, si te ven bailando que dirá, que dirán la gente que dirá, si te ven bailando que dirá, vamos a ver, señor, vamos a ver, quién le está cantando a mí, sonpa, sonpa, sonpa de, yo te felicito que lo cantaré, sonpa, 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 sonpa de, yo te felicito que lo cantaré. Ahí está el lleno con la otra, papadito. Sigan bailando, sigan los dos años, señor, Managua, Nicaragua, todos estos pecos de pauletas. Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré, tenía mi burrito, mi barato y mi güey, mi barito no tenía mi cariño también, y tú se empezó a bajar también, Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré, tenía mi burrito, mi barato y mi güey, y yo te lo pedía mi cariño también, y tu se empezó a bajar también. Hoy he conocido otros lados, en tierras lindas y muy bellas, he gozado bonitos paseres, pero nadando por Managua, Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré, tenía mi burrito, mi bajita y mi güey, y tú lo pedía mi cariño también, y tu se empezó a bajar también. ¡Alón! Es el pastel, la patrita ¡Ese! ¡Víjese a tu cuadrito! ¡Sá, sá, sá! ¡Sáquenla a bailar! ¡Sá, sá! ¡Sáquenla a bailar! ¡Sá, sá! ¡Sáquenla a bailar! ¡Sá, sá, sá! ¡Sáquenla a bailar! ¡Sá, sá! ¡Sáquenla a bailar! ¡Sáquenla a bailar! ¡Eso! ¡Sáquenla a bailar, Miguel! Los amigos de Ruiz Martínez 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 ¡Gracias! 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 Si acaso en el camino me llegan a matar con un tierno suspiro, me mandaría avisar. Si acaso en el camino me matan de un balazo con un tierno suspiro, te mandaré un abrazo. Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdos de una ingrata que en mi alma llevaré. Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdos de una ingrata que en mi alma llevaré. ¡Oh, chiquitita! Si acaso en el camino me llegan a matar con un tierno suspiro, te mandaré avisar. Si acaso en el camino me matan de un balazo con un tierno suspiro, te mandaré un abrazo. Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdos de una ingrata que en mi alma llevaré. Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdos de una ingrata que en mi alma llevaré. ¡Complaciendo! ¡Complaciendo con este tema esta noche! ¡Andale! ¡Bien bailado y bien disfrutado, avanzamos con más música! ¡Complaciendo! Vamos a enviarles por ahí la boda del Cuitlacoche, pero queremos que todos, que todos bailen este tema. Porque la cumpleañera así lo pide, compañito. Compañito. Saludamos a los amigos de Chihuahua, compadrito. Se llama la boda del Cuitlacoche, compadrito. Vamos a bailarlo. A ritmo de guapanguito norteño. Agárrenle pareja. Si no, agárrenle parejo o saquen a bailar desde la cámara. La cámara del video. Ándale, compadrito. Se la enviamos. Dice... Más o menos así. Vámonos. Eso. Ándale, compadrito. Eso. La boda la celebraban en la selva del Coyote. La boda la celebraban en la selva del Coyote. Estaban los cocolotes, cantando bienes quiesotes. Estaban bien borrachotes. Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote. Calvándoles el bitote. Ay, se cansó el Cuitlacoche. Con una raca famosa. La boda la celebraban. Allá por la rumorosa. La boda la celebraban. Allá por la rumorosa. Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote. Estaban en el estrado cuando llegó el sopilote. Pidiéndole el soparo. Rodando, pero comprado. Comprado con su dinero. Hasta se quitó el sombrero. Hasta se quitó el sombrero. Y dijo a su compañero. Ay, se cansó el Cuitlacoche. Con una raca famosa. La boda la celebraban. Allá por la rumorosa. La boda la celebraban. Allá por la rumorosa. Cómo no los invitaron. Varios estaban muy buenos. Cómo no los invitaron. Varios estaban muy buenos. Abajo había un patecito. Había unos correcaminos. Arriba de unas piedrotas. Estaban unas bilotas. Estaban unas bilotas. Echándose una gran toca. Ay, se cansó el Cuitlacoche. La vuertecita, dice. Con una raca famosa. La boda la celebraban. Allá por la rumorosa. La boda la celebraban. Allá por la rumorosa. La boda la celebraban. La boda la celebraban. Allá por la rumorosa. La boda la celebraban. 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 La boda la Choca. La boda la celebraban. La boda la celebraban. La boda la celebraban. Y hoy cantan papá. La boda la celebraban. La chica. Fue con palabras. Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Vente Lupita, vente, ven y te voy a dar este coco sabroso Y que te va a gustar, que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo, que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Ese compadrito, síganlo zapateando esa noche Eso Y yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Baila Lupita, baila Vente y baila este son A este ritmo sabroso Que traje de tu son Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Lupita se ha marchado Ahora que voy a hacer Voy a bajar el coco Y no lo va a querer Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Síganlo zapateando Sabroso esa noche Ahí lo voy a tratar Mita compadrito Esto dice Así Y baila la chiquita Y baila la chiquita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!